Te maldije Así de recia te enfrenté He querido olvidarte He luchado por traición Mas en esta batalla Fui yo la que perdió ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no nos vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no nos vivió? ¿Quién no ha llorado por amor? Amanda Patricio ¿Cómo no? Te maldije tantas veces Con insultos te nombré Con canto y desprecio Así de recia te enfrenté He querido olvidarte He luchado por traición Mas en esta batalla Fui yo la que perdió ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no nos vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no nos vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no nos vivió? ¿Quién no guarda que un dolor no nos vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no nos vivió?